Bienvenidos a a un nuevo programa de Mundo 2020 donde analizamos los acontecimientos internacionales, regionales y también vinculados a la política exterior de Cuba. Hoy vamos a ver un tema que está precisamente en el tapete de todos los análisis de las relaciones internacionales y de las relaciones en América Latina que es el tema de Bolivia. Donde ya tuvimos anteriormente un programa previo a las elecciones y ahora vamos a hacer un análisis de lo que está pasando en Bolivia. Siempre vamos a tener el peligro de que como la situación es tan rápida podamos quedarnos de alguna manera desfasados, pero vamos a intentar buscar un elemento más estructural para explicar lo que está pasando ahí independientemente de los distintos escenarios. Para ello, como en el programa anterior, tenemos con nosotros a la profesora Orieta Hernández Bermúdez, investigadora del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Recientemente sé que estuviste en Bolivia, Orieta, así que tienes informaciones de primera mano y como siempre esperamos tus análisis profundos. Muchísimas gracias Santiago por la invitación. Un saludo a los televidentes que nos están viendo en este momento y gracias por la oportunidad de estar aquí, de poder analizar el tema de Bolivia y de comenzar diciendo que lo que está ocurriendo en Bolivia es un golpe de Estado. Independientemente de lo que los medios de comunicación crean y quieran implantar como matriz, es un golpe de Estado, no tiene otro nombre y sobre esa base que vamos a analizar hoy, ¿por qué se llegó al golpe de Estado? ¿Qué pasó en las elecciones? Tal y como nosotros decíamos en el programa anterior, yo tuve la oportunidad de estar allí durante las elecciones. Es importante hablar del clima previo a las elecciones, como organizaciones como el Comité Cívico de Santa Cruz y el Comité Cívico de la Paz que pasan a ser protagonistas de este golpe de Estado que está en proceso, como hicieron unos cabildos en esas ciudades que mencioné, Santa Cruz y la Paz, dijeron públicamente que iban a desconocer los resultados de las elecciones. Sin haberse proclamado. Sin haber ocurrido a las elecciones porque el MAS, el partido de gobierno, el movimiento socialismo, instrumento político para la soberanía de los pueblos, estaba preparando un fraude mayúsculo. O sea que antes de que ocurriera ya estaban condenadas a las elecciones, la jugada estaba cantada, iban a desconocer las elecciones. Llega el 20 de octubre, ocurren las elecciones, la gran realidad es que el MAS gana las elecciones porque Evo resulta ganador finalmente con un 47.07%, con una distancia de 10 puntos porcentuales y un poquito más de Carlos Mesa, que es el contendiente más cercano, que queda en un 36.51% representando comunidad ciudadana, pero siguiendo el mandato de esos cabildos, Carlos Mesa, sale a la calle y le dice a sus seguidores que han ganado porque está seguro de que van a ir a la segunda vuelta. Y lo hace en el momento que dan unos resultados preliminares a las 8 de la noche, desconociendo todavía el conteo del voto rural, que por supuesto era a favor de Evo y buena parte del voto del exterior. Sí, yo recuerdo todos los que estábamos siguiendo acá en Cuba, que paran ellos el conteo en el 83 y tanto por ciento y Evo se ve obligado a salir a decir, espérense, queda un 17% en elecciones anteriores, siempre el voto rural ha favorecido al MAS y él incluso alertó contra las acciones de Carlos Mesa, es un poco la lógica de lo que estás diciendo, si el guión estaba prescrito, sobre todo el uso de la violencia para desconocer los resultados. Pero además ahí tú puedes ver características de la naturaleza, de la fuerza más cercana al MAS en las elecciones, de Carlos Mesa además, su personalidad, el desprecio a los indígenas, a los campesinos, que era el voto que faltaba por contabilizar y que obviamente se iba a demorar porque hay zonas de silencio en Bolivia, hay comunidades muy alejadas. Y entonces con ese llamamiento lo que hizo fue desbordar el clima de inestabilidad que ya había, que aumentaran las manifestaciones y comenzara la quema, como todos hemos visto por la televisión, donde los tribunales electorales departamentales, acciones de violencia, aparecen grupos de choque que tienen que ver con la juventud cruceña, grupos de choque armados, o sea que también vemos que hay un soporte económico detrás de todos estos actores que están en el golpe de Estado. Pero bueno, si analizamos cómo queda el panorama político, cómo quedan las fuerzas, hay que decir que el MAS queda en primer lugar, en segundo lugar queda Carlos Mesa con Comunidad Ciudadana y en tercer lugar y para sorpresa de todos no queda Oscar Ortiz con Bolivia dijo no, sino que queda Chi, un ciudadano de origen coreano que viene siendo como la sorpresa de las elecciones que pertenece al partido demócrata con un discurso retrógrado, conservador. Aquí ahorita hay un papel fundamental que es el de Camacho, que representa a los sectores más retrógrados evangelistas que además es el que inicia una política fanática contrario a las elecciones y que evidentemente enarbola todas estas consideraciones racistas, estas consideraciones anti-MAS y anti-EVO y yo creo que es importante señalar que todos estos contendientes por supuesto se unieron, era parte de todo un plan fraguado. Obviamente. Lo que me da la impresión que a lo mejor el MAS no estaba preparado o no había visto como una opción o un escenario la emergencia con esta fuerza y este fanatismo de estos sectores. Quizás hubo ahí Santiago un factor de que se confiaran las fuerzas políticas el MAS en cuestión porque habían ganado y porque además hay que ver que todas las encuestas daban a Evo como ganador y como una distancia importante de Carlos Mesa. Pero es importante lo que tú señalabas del tema de la figura de Luis Fernando Camacho que además es representante de esa élite económica en Santa Cruz, de esa élite, de esa oligarquía que fue derrotada en el 2008. Hay que recordar que la familia de Camacho era dueña de la empresa CERGAS que era la que tenía el monopolio de las conexiones de gas en Santa Cruz que su padre y su hermanastro fueron paramilitares y que participaron durante el gobierno de Hugo Banzer. O sea, estamos hablando de un fundamentalismo, de un fanatismo además ligado con lo religioso porque él es evangelista y viene de las logias, específicamente la logia Caballeros del Oriente que contrariamente a lo que ha pasado con las logias en otra parte de América Latina que los grandes luchadores por la independencia de América Latina salen de las logias amazónicas bueno, aquí hay algo diferente que defendiendo el tema de ser cruceño y algo simbólico y quiero referirme entonces a lo que hace Luis Fernando Camacho que dice que Dios tiene que entrar al palacio y que lleva la Biblia Por eso es que él va a la paz Él va a la paz, lleva la Biblia, lleva el rosario se arrodilla sobre la bandera boliviana con estos elementos porque hay que desterrar a los herejes que por su cosmovisión son los indígenas y Dios tiene que entrar al palacio entonces estamos ante la presencia de un nuevo actor que se articula muy bien dentro del golpe y es la presencia de la iglesia evangélica que además está comprobado que fue el vehículo para que pasaran los fondos económicos para poder financiar el golpe Claro, las fuerzas de la derecha muy vinculadas por supuesto con la oligarquía de Santa Cruz lugar donde están los grandes yacimientos de petróleo y de gas y que ya en el 2008 En la media luna boliviana Habían, claro Se habían planteado la secesión de Bolivia en la media luna Entonces todo eso se une y entra aquí un factor porque fíjate que Evo llega a decir no puede ser que con la Biblia están invocando a matarnos entre bolivianos y él dice bueno, vamos a hacer fíjate, incluso habiéndole confiado a la OEA si quiere después hablamos del tema de la OEA Indudablemente hay que hablar de ellos Hay que hablar de ellos, ¿no? pero él plantea bueno, vamos a hacer nuevas elecciones nuevas elecciones para nada es decir, lo que se da es un encrechendo en la violencia hasta que llegaron al pedido de la renuncia incendiando casas matando a gente amenazando familiares de los ministros o sea, sembrando el terror realmente y en Santa Cruz y en la región de la media luna lo que ellos llaman los motoqueros que son motoristas con palos, con clavos atacando a las cholitas o sea, ofendiendo a otra cosa que tiene un carácter simbólico para los indígenas y ahí vamos muy importante el tema este de los símbolos al tema de los símbolos porque es parte de la cultura política muchas veces los análisis no se tienen en cuenta no, porque cuando vayamos a hacer un análisis la cosmovisión pesa mucho y los símbolos de cada una de las regiones que estemos analizando nosotros tenemos la huipala aquí en el estudio casualmente y la huipala es el símbolo de las etnias indígenas los pueblos originarios que habitan en Bolivia es un símbolo andino y por tanto el hecho de que cuando llegan al palacio bajaran la huipala y la quemaran dio lugar a que esos movimientos sociales que parecía que estaban desorganizados dormidos que estaban expectantes ante lo que estaba pasando que no esperaban esa reacción y esa esa ola represiva de la derecha a las fuerzas del golpe se organizaran y empezaran en el alto a decir ahora sí guerra civil en Teresur lo estuvimos viendo eso fue creo que el domingo lo estaba transmitiendo y ante ese llamado y la efervescencia los golpistas empiezan a tuitear en Aymara y Quechua disculpándose diciendo que eran infiltrados del MAS quienes habían quemado la huipala la huipala es un símbolo importante porque representa un logro del estado plurinacional de Bolivia y el posicionamiento de esas etnias que antes eran olvidadas pero hay otro símbolo también que es la mujer de pollera que por eso se oye en las manifestaciones la pollera se respeta lo otro no lo voy a decir la pollera se respeta y se refiere a las cholitas a esa mujer o la saia tú querías decir se respeta carajo eso pero bueno como yo te conduzco el programa así mismo claro lo dices tú y eso es otro símbolo que está muy arraigado en esta cosmovisión indígena y ellos pasaron por encima de eso ahora aquí hay un tema fundamental Orieta que es el tema del concepto de golpe de estado que es la actuación o la inacción de la policía y de los militares que es lo que en rigor hace que esto clasifique como un golpe de estado y que fue lo que recién ha dicho el presidente Morales lo llevó a él también a plantear su renuncia pero bueno de estos temas podemos seguir hablando te propongo hacer un alto perfecto estamos renunciando estoy renunciando justamente para que mis hermanas y hermanos dirigentes autoridades del momento del socialismo no sean hostigados perseguidos amenazados lamento mucho este golpe tierrito nos llevaremos en el corazón nos llevamos en el corazón fuerza fuerza no están solos en el corazón en el corazón no están solos en el corazón en el corazón en el corazón Bienvenidos de nuevo al programa Mundo 2020. Estamos analizando los temas del golpe de Estado en curso y la evolución de los acontecimientos en Bolivia con la profesora Orieta Hernández Bermúdez. Orieta, nos quedamos en el papel de la policía, el papel de los militares que pese a 15 años de la revolución en paz, digamos, el marco de la democracia representativa que estaba llevando a cabo el MAS y el presidente Evo Morales siguen sirviendo evidentemente a los intereses de los grandes sectores de la oligarquía boliviana, junto con los medios, junto con los grandes empresarios, etc. Pero bueno, el tema de la policía y de los militares. Bueno, la policía y los militares han tenido un papel preponderante en el golpe porque hay que decir que esto es un guión muy bien hecho donde cada uno de los actores ha tenido la oportunidad de actuar sin interferir con la actuación del otro. A ver si puedo explicar lo que te estoy diciendo. La policía y las fuerzas armadas de Bolivia tienen una tradición entreguista, golpista y no se pudieron en esos años, como tú bien decías, no se pudo hacer un trabajo como lo hizo brillantemente Hugo Chávez en Venezuela, que logró la unión cívico-militar. O sea, no ha sido así y por tanto ellos tuvieron un papel determinante en el golpe porque primero la policía se repliega y deja que avance la violencia, las hordas, aquellas que ellos dicen que son manifestaciones pacíficas o que son en busca de la democracia y la defensa del voto del pueblo. Se repliegan, se acuartelan o amotinan, como quieran decirle de todas maneras, se repliegan y se pasan al lado de los golpistas y luego es el señor Calimán al frente de las fuerzas armadas el que le sugiere al presidente, bárbaro aquello, donde un general de las fuerzas armadas le sugiere al presidente que renuncie y eso es uno de los catalizadores de lo que sucede luego con el golpe. Claro, de todos modos, como esto es una película que está desarrollándose, no todos los sectores de la policía deben pensar igual, no todos los sectores militares ya veremos si va a haber escisiones al interior de la fuerza armada, pero bueno, estamos analizando estas cuestiones de este lado. Ahora, evidentemente como tú has planteado, hay aquí un conjunto de actores que se concatenaron, evidentemente detrás hay la mano que todos conocemos, que puso de acuerdo, negoció, vio opciones, que tiene experiencia porque yo por ejemplo estuve en profundidad viendo el golpe de estado que se le dio en su momento en Ucrania y a Yanukovych y exactamente el mismo obvio y así en otros lugares. Aquí fue empleado Orieta un instrumento que a mi juicio, te lo digo sinceramente, fue un error por parte de la dirección del MAS y de Evo darle ese nivel de protagonismo que fue el caso de la OEA, además haciendo que las decisiones de la OEA fueran vinculantes, definir vaya sobre el tema de las elecciones. Bueno, ¿cómo tú analizas desde el punto de vista de los actores externos la participación no solo de la OEA sino de Estados Unidos? En fin, una proyección un poco más allá de la localidad boliviana propiamente. Bueno, por supuesto que la mano de Estados Unidos está en todo esto, independientemente de que Bolivia no tenga la más alta representación diplomática en la embajada porque el embajador fue expulsado y no tenga dentro del país a la DEA y no tenga la USAID, pero de todas maneras los funcionarios se multiplican y hacen su labor dentro del país y apoyan financieramente y articulan todas las cosas que tengan que ver en contra del gobierno de Morales y del golpe. La OEA es un actor destacado en esta película de terror que estamos viendo. Mira, muy mala espina dio la presencia de Almagro en mayo, en Bolivia, cuando él llegó y la derecha le pidió que desconociera la posibilidad de Evo y de García Lineras a presentarse nuevamente como elecciones, que los calificara como los inhabilitara y él dijo que no iba a hacer eso porque eso significaba discriminar a Evo. Ya por ahí, todos los que conocemos la OEA podíamos tener una actitud de sospecha ante lo que se estaba fraguando, pero luego la OEA, y comparto contigo que fue un error, fue invitada a las elecciones como observadora. Bueno, iba a estar allí como observadora, eso es normal, pero luego cuando se habla del fraude en el transcurso de las elecciones, la OEA es invitada a que haga una auditoría y quizás lo más grave no es que haya sido invitada a una auditoría. Exacto. Lo más grave, y bueno, hay que entender también, tampoco había organismos como en años anteriores, como UNASUR, en los que se pudieran apoyar para que fueran y tomaran el papel que le dieron a la OEA, pero el error mayor fue declarar vinculante la auditoría, porque significa que lo que la OEA va a decir se va a seguir y bueno, nadie puede imaginar que la OEA va a decir algo a favor del gobierno Evo Morales y de las elecciones y del triunfo del MAS. Y entonces la OEA ese papel lo desarrolló muy bien, llega, pasa trabajo para encontrar irregularidades porque las elecciones fueron limpias, ganó el MAS, tenía que dar el miércoles 13 de noviembre, tenía que dar los resultados de ese, el informe técnico a la auditoría y lo que hace, misteriosamente, accidentalmente, se filtra el sábado un informe preliminar muy confuso, que entre líneas dice irregularidades, que aduce argumentos muy poco serios, como que las dificultades de las elecciones podía listar, por ejemplo, que se habían quemado las actas, por supuesto, se habían quemado las actas porque la oposición y esta sorda fascista habían quemado los tribunales supremos electorales, departamentales. Otra cosa que señalaban, por ejemplo, era que en algunas mesas el 99% de las actas daban a Evo Morales y al MAS como ganador, completamente comprensible porque si estamos hablando de las actas de la zona rural, que fue el tema que tocamos, imagínate que todo el voto era de Evo. O sea, cosas así que dan cuenta de que no fue una auditoría seria y de la mala intención de la OEA en filtrar con ese informe preliminar que no era claro antes de la fecha que había señalado para dar a conocer el informe. Y esto es lo que desata todo lo que tú decías, ¿no? Exacto. Toda esta actividad de las zorras, etc. Claro. Ahora, yo recuerdo, y creo que tú recuerdas, en el programa anterior citábamos las palabras de Evo, que decía, en el único lugar del mundo donde no hay golpes de estados es en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay embajada americana. Porque no hay embajada americana. Pero aquí no había embajador americano, pero estaba la embajada. Y además, es algo conceptual, Orieta, es que Estados Unidos siempre está presente en las sociedades latinoamericanas, es un actor interno, porque es el que tiene vínculo con los militares. Es el que forma a los militares y a la policía en las escuelas de las Américas. Es el que tiene vínculos económicos a través de las bolsas con los grandes empresarios. Entonces, Estados Unidos siempre está en cualquier escenario interno latinoamericano. Ahora, evidentemente, estamos a principios del desarrollo de este golpe de estado. Lo cierto es que Bolivia es, aunque aparentemente no lo decían, pero es sumamente importante para Estados Unidos en esta correlación internacional de fuerzas frente a otros actores extracontinentales. De ahí podría salir la pregunta, ¿por qué Bolivia y por qué la naturaleza tan violenta de este golpe de estado? Bueno, primero, porque estaban seguros de que Evo iba a ganar. Y del apoyo que tiene el MAS y que tiene Evo en la población. Porque aún con toda la manipulación que hubo, con todo el dinero que está jugando por debajo de la mesa, que salen los documentos desclasificados de cómo fue organizado el golpe, aún así el MAS gana y logra los 10 puntos de diferencia. Ahora, ¿por qué Bolivia? A ver, clarísimo está que ganó un 47%. Exacto. Eso nadie lo discute. Ahora, si es 3 o 4 décimas de 10 puntos, es donde viene toda la discusión, que para mí está claro que la ganó, pero que ellos no podían permitirlo. No, claro que no. Y no se podían permitir, además, que Bolivia se consolidara como el centro energético de América del Sur, a partir de todos los recursos naturales que tiene, de la presencia del gas, de las reservas de gas, de la reserva de litio, que además, en adición a ello, tenemos que destacar que Bolivia está a un paso de la industrialización y que tiene convenios firmados, nada más y nada menos que con Rusia y con China, y estos son pecados mortales porque significa para Estados Unidos que alguien más está entrando en su traspatio, haciendo negocio y desplazándolo en el juego geopolítico de Bolivia. Y entonces, por eso Bolivia, y por eso la naturaleza de este golpe que ha tenido todos los matices que tú puedas imaginar, que ha tenido, tiene una parte constitucional, el golpe constitucional, tiene la parte violenta, el golpe blando, del golpe extremo, fuerte, ¿me entiendes? Que es lo que ellos han tratado de articular. Si me falla esta alternativa, aquí tengo la otra. Y va, desgraciadamente, el golpe con una tendencia más bien fascista, fundamentalista, y eso es preocupante porque puede haber un baño de sangre en el pueblo boliviano ante el papel de los movimientos sociales, que obviamente no se van a dejar arrebatar lo que fueron los logros de 13 años, casi 14 años de gobierno. Aquí también hay un componente político, ideológico, lo que representa para América Latina. Recuerda que en varios programas, pero específicamente en el que hicimos contigo sobre Bolivia, hablábamos de una eventual victoria de Evo, que junto con la victoria de Andrés Manuel en México, ahora con el triunfo, cuando aquello de las primarias del frente de la victoria, y ahora ya como un hecho, la victoria de Fernández en Argentina, está el mantenimiento de la revolución bolivariana, la revolución de Nicaragua, el frente sandinista de Daniel, la revolución cubana, está dándole un mentiz a toda aquella idea de que América Latina iba hacia la derecha. Más los problemas que está teniendo Chile hoy, y que está teniendo Colombia. En fin, es una situación que este golpe de Estado cuasi-fascista, como tú bien has dicho, es un mensaje norteamericano de decir, bueno, espérate, que esto se va a detener aquí, ahora ganamos Bolivia. Trump lo dijo claramente en su mensaje. Cuando se refiere al golpe de Estado en Bolivia, dice que quedan tres nubarrones, creo que fue el término que utilizó, que son Venezuela, Nicaragua y Cuba. Esos son los tres obstáculos para que el continente se declare democrático, para que vuelva la democracia al continente. Oriete, aquí no acostumbramos a hacer escenario en el programa, aunque también son bienvenidos, esto es un programa de conversación, como si estuviéramos en el centro nuestro, en el trabajo. Ahora, para hacer escenario, evidentemente hay que contar con los actores, y tú has hablado de una manera muy elocuente del poder del más, dos tercios de la Cámara y dos tercios del Senado, es decir, estamos hablando de un poder tremendo. El más como institución en el resto de los departamentos, la central obrera boliviana, la central sindical boliviana, los movimientos sociales, el alto. Las confederaciones de los cocaleros del Chaparés. Claro, de donde proviene Evo y donde proviene el otro líder que tú mencionaste. Andrónico, Andrónico. Se dice que iba a ser el seguidor de Evo. Es el segundo al mando en las confederaciones en el propio Chaparés. ¿Será posible un escenario de vuelta de Evo, de una reversión de este golpe de Estado que está transcurriendo? Hoy tuvimos una reunión, un poco para también compartir aquí, entre nosotros y los televidentes nada más. En el Centro de Investigaciones de Política Internacional sobre estos temas, y tú hablabas de tres o cuatro escenarios, creo que es importante, digamos, conversar sobre esto. Hoy intentábamos hacer el ejercicio académico de los escenarios en una coyuntura convulsa y un ejercicio arriesgado porque el golpe estaba en proceso. Y pueden cambiar muchos factores. Por eso te invito aquí porque tú sí eres arriesgada. Muchas gracias, yo te agradezco. Pero mira, me preguntaba si era posible que Evo volviera. Para poder hablar de ese escenario tenemos que tener en cuenta, primero, que Evo no renunció voluntariamente. Evo renuncia ante la presión de los secuestros, de la quema de las casas de los dirigentes, del maltrato a sus hermanos y hermanas de Poyera. O sea, él está obligado a renunciar. Además, después de la sugerencia de las fuerzas armadas y la policía que no le estaban acompañando. Y es por eso, y aquí hay otra cuestión simbólica, que los movimientos sociales no identifican la salida de Evo para México al asilo como una traición. Para nada era necesario preservar al líder. Y los movimientos sociales están... Es la cosmovisión. La cosmovisión al mar, al indígena. Claro. Digo, porque a veces nosotros... Hacemos interpretaciones sin tener en cuenta el peso y la coyuntura, el peso de la cosmovisión y la coyuntura en que se vive. Y los movimientos sociales están hablando ahora de que regrese su presidente y que termine el mandato presidencial hasta el 2020, el mandato constitucional. Si eso sucede y puede ser un escenario... Sobre ese escenario, perdóname. De todos modos, Evo hizo una carta de renuncia. La renuncia de Evo no la ha aprobado el quien debe aprobarlo, que es el Senado. No la puede aprobar el Senado porque la señora que se autoproclamó presidenta de Bolivia lo hizo de una manera inconstitucional. Por tanto, ella no tiene la posibilidad de aprobar la renuncia ni de Evo ni de Álvaro. Los movimientos sociales están pidiendo que regrese el presidente y Evo ha manifestado que si su pueblo quiere, él regresa. Eso puede ser un escenario. Un escenario. Que regrese... Que sería el deseable para nosotros. Obviamente. Y ojalá y suceda. Que llegue hasta el 2020, hasta el 22 de enero del 2020, que se convoquen esas nuevas elecciones a las que se ha hecho el llamado... Que él lo llamó siendo presidente. Exacto. Que no desaparezca el MAS como partido para presentarse a esas elecciones y ahí pueden ocurrir dos cosas. Que se mantenga él como el candidato presidencial del MAS o que otro miembro del partido, y estábamos pensando en Andrónico, en el segundo jefe de las confederaciones de Chaparés, pueda asumir la campaña y se presente. Y el otro escenario. El otro escenario. Que no es el más deseable, es que se radicalice el golpe y que el gobierno de transición con tendencia fascista lo que haga es llamar a elecciones, desconociendo toda la constitución, porque estamos hablando de un golpe de Estado, ellos no están jugando, están jugando fuerte. Llame a las elecciones y que el Comité Cívico de Santa Cruz, los cívicos, se presenten como un partido. Hagan elecciones. Hagan elecciones y que puedan ganar las elecciones. Reconocidos por Trump, por el otro, y por el Bolsonaro, y los indeseables de América Latina. Sería un retroceso muy grande en todo lo que ha avanzado. Hay un tercer escenario que tú mencionabas hoy, que como no tenemos tiempo, no podemos desarrollar, porque es una guerra civil. Y una guerra civil en el corazón de América Latina. Pero tú lo has dicho, es una guerra civil, un baño de sangre de los pueblos. Bueno, Orieta, muchas gracias, muchas gracias a los televidentes por seguirnos en este animado diálogo. Como se dan cuenta, es un proceso en marcha, está abierto. Lo cierto es que va a tener connotaciones importantes para Bolivia, para los movimientos progresistas en América Latina y para la geopolítica mundial. Gracias a ti. A ti, Santiago. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.